Hola, pues hoy estamos con Naki de Cotton Kiki y para enseñar nuestra nueva Shared House bueno, su nueva Shared House yo es la que he vivido un año y medio Naki de Cotton Kiki Naki de Cotton Kiki con la parte de fuera aquí donde veis esto le dejamos las basuritas y ahora vamos a ver la casa por dentro esto es la ventanita de la cocina pues si, metéis el código y se abre la puerta es bastante práctico porque si no pierdes la llave y no te quedas nunca fuera de casa sobre todo soy borracho zapatillas ahí sí aquí también sí, ya lo hemos dicho pues casa japonesa tenemos que tocar las zapatillas antes de entrar pasamos ahí es nuestro comercio cocina bueno, aquí tenemos cada uno nuestra etiqueta con las cartas que nos llegan se supone de los paquetes grandes pues se pone encima a la mesa y ya lo cogerá el propietario luego lo que veis debajo de la mesa las cajoncitas Made in Ikea es para que cada uno tengamos espera, os lo voy a enseñar las nuestras es comida en seco y cada uno tenemos nuestro cajoncito puesto y luego el sofá que no cabemos 8 personas pero bueno tampoco se lo vamos a estar los 8 no la cocina con sus cositas de vasos tazas viene ya todo en utensilios también tenemos tostadora de pan microondas y arrocera para la que os lo enseño y las cajas de basura porque en esta casa se recicla dos mil millones de veces botellas de plástico plástico combustible latas botellas de cristal incombustible todo se recicla luego aquí tenemos 4 somos 8 entonces es de la 101 a la 104 y de la 105 a la 108 acá donde tenemos nuestro espacio también marcado con las etiquetitas esto es un poco espacio común luego está el congelado que es espacio común porque no se puede separar y luego lo de abajo es otra nevera que también es compartida no se separa luego aquí tenemos nuestro calendario de basuras porque cada semana hay uno que se tiene que encargar de una por ejemplo este mes nosotros estamos en incombustible eso quiere decir que cada semana nos tenemos que acordar de sacar la basura en combustible el día que toca o nos multan con 7500 yen y aquí los tipos de basura que se tiran luego esto está la lavadora la secadora y la aspiradora y una plancha que nos contiga muy bien ya vamos a parar tenemos dos baños uno de chicas y uno de chicos y dos duchas las duchas las puedo usar cada cual la primera ducha es esta encenderemos la luz si acaba de duchar alguien y sale un baño que no veas ahí va a poner los champús y las cosas también mientras te duchas y aquí tenemos cada habitación nuevamente marcada nuestra cestita para cepillo de dientes champú, gel cosas de aseo y la zona esa salvaje de abajo que tenemos todos los botes de detergentes que cada uno le pone a su bote su número de habitación y cada uno lo dejamos en nuestro entonces tenemos las habitaciones el baño de chicas yo estaba muriendo desde porque estaba resfriada es un baño normal con tazas de estas que alienta culos si y con zapatillas para entrar en el baño porque los japoneses tienen zapatillas para entrar a casa y zapatillas para entrar en el baño no preguntéis por qué si son zapatillas la otra ducha está enfrente de este baño que tampoco entraremos porque es igual que la anterior si solamente para medir la distribución entonces más habitaciones lo único malo es que nuestra pica para lavarnos las manos cada etcétera está en medio del pasillo pero tenemos plantitas si y ambientadores y el baño que está aquí que no entraremos pero aprovechando que ahora somos menos y que se te hace está libre vamos a enseñaros cómo son las habitaciones por dentro vacías bueno la habitación tiene su santería el escritorio con su sellita de escritorio con su lamparita un espejo saluda la cama y el el almario que desde ahí no creo que se pueda ver muy bien este es más pequeño que el mío si espera voy a andar por la cama anda pero está mejor organizado pues si si la verdad es que está mejor organizado es que no todas las habitaciones tienen la misma distribución o las mismas cosas más o menos en situaciones lo mismo pero por ejemplo en la habitación de conde de cotón la mesa el escritorio está al fondo el almario está aquí es un poco diferente pero bueno luego nos enseñamos y creo que ya está este es nuestro mini casa ah si en la cuarta planta tenemos ordenador con impresora y escáner si pero no vamos a llegar a una planta porque está bien sucia y acaba de salir un señor ahora vamos a enseñar mi habitación bueno mi antigua habitación que ahora también es la de la de Naki estamos las dos aquí durante una semanita porque luego ya me iré pero bueno es la 108 y pasen y ven es pequeñita ya lo aviso pero bueno tiene el suscrito la silla esta silla es más grande que las demás porque me la dieron una chica que se fue Laura no es la que le correspondería pero bueno también tiene como veis su camita la estantería está un poco más llena de lo habitual porque están mis cosas y las de Naki que la estoy invadiendo espacio pero bueno también tiene un armario también veis un armario pasa que el nuestro es más voy a abrir solamente una puerta pero es más de este estilo y luego pues otra vez ya veis está el escritorio el espejo este que me lo dieron también la misma noche que me dio la silla no viene con el espejo y básicamente eso es nuestra habitación es este espacio que es un poco pequeñito pero bueno está bien total a mí me gusta para lo que poco tiempo que estoy ya me va bien y tengo la ducha enfrente y bueno nos vamos al comedor donde Naki está estudiando y nada este ha sido nuestro tour por la service house en la que estamos ahora ahora también Naki y esperamos que os haya gustado si es una así si os queréis venir aquí pues ya lo dejaremos en el enlace o algo no es tiene fallos como todos los sitios pero bueno está bien dentro de también para vivir y tal además a mí lo que me gusta lo que me gusta quiero decir por lo que la escogí es porque tiene una señora de la limpieza nuestra querida señora de la limpieza que viene una vez a la semana y limpia todas las zonas comunes entonces aunque te toque unos compañeros guarros bueno yo también limpio a veces yo también limpio las zonas comunes pero quiero decir y nos da nos da cositas y sí nos da comida hay cosas así porque a mí me preocupaba bastante el compartir casa con gente que fuera un poco guarra porque no quiero ser la chacha de nadie esto es más canal a veces el tema de la basura pero en portarse bien y nada nos vemos adiós y ¡Gracias! ¡Gracias!